Música Oh, empezamos una nueva aventura, nos vamos a Churín Churín, churín, boom, fly Churín, churín Bueno, veremos que tal, siempre nos han hablado de Churín, pero bueno, no tenemos ni idea Nos vamos a recuerecer en el pozo de la juventud 10 años vivís Exacto Vamos a regresar a los anitas Churín está ubicado a 4 horas de la ciudad de Lima por la carretera Panamericana Norte Luego se toma el desvío Sallán y por último 50 kilómetros de Trocho Churín es un pequeño pueblo reconocido mundialmente por sus aguas termomedicinales que tienen propiedades curativas Yo, ya estamos acá caminando hacia el velo de la novia Nos han dicho que, bueno, como es de tardecita, es el más bonito para ir de día Porque es el único que está al aire libre Estamos caminando acá por las calles de Churín La verdad que hasta ahorita no hemos hecho nada, solamente llegar al hotel y almorzar Estas pocitas tan famosas, vamos a ver qué tal son Tengo mucha curiosidad También se podría ir así en mototaxi Pero ya que hemos almorzado un montón, queremos caminar, caminar, caminar Los huevitos de Cadorneis, ¿cuánto están los huevitos de Cadorneis, Ceñito? Para probarle, porque acabamos de almorzar Miren, un solo, Dios mío, que acá si uno no se muere de hambre Vamos a ver qué misterios tiene Churín para mostrarnos, por favor ¿Qué misterios tendrá Cris? Bueno, si no traes tu ropa de baño, acá tienes de todo Así es Tienes de todo como en botica Los baños termales de Mamawarmi son espectaculares Pues todas las pozas son al aire libre Y se tiene una vista al río increíble Estas son como que las aguas más tibias que hay No son muy calientes, son tibias En este lugar ocurre la parte trágica de la leyenda de la Mamawarmi Que da origen al nombre de Churín Voy a meterlo, lo juro, lo prometo, lo prometo ¡Ay! La verdad es que acá es mejor que venga cuando es más boncito, porque al salir así un frío adentro es buenazo, pero salía más frío Frío, 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 frío Ahora te vamos a ir a otra Vamos Vamos a ver, vamos a ver un sentido ¡Ay! 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 ¡Manaza! Esto está caliente Vamos a probar Vamos a probar si esto sí está súper caliente porque casi estoy muriendo de hipotermia literalmente Vamos a ver Este pozo fue uno de mis favoritos, el agua estaba calientita Ah! 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 Ah... ¡Aah! Mué! ¡Aah! No, no, no! No, no, no! ¡Me recuperó! No 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 Estos baños te llenan de energía, pero sobre todo de alegría De verdad te sientes como un niño de nuevo La última La de los novios La posa de los novios A ver si consigo novio Buenazo Yo voy a casarme Estirame Dime Que quiero la primera piedra Que esté libre de pecado Que quiero la primera piedra A ver Que toma De que los tengo De que los tengo De que los tengo De que los tengo De que Tengo 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 Bueno los esperamos Que delicioso No se imaginan que rico Buenazo Lo único que como les digo hace frío Les recomiendo venir a estos Cuando haya solcito Para que no corra tanto aire No es al aire libre Si haces aire A la hora que sales Es donde subes Pero en verdad Delicioso Sales con una energía diferente Estoy feliz Ahora nos vamos al baño Estos baños Estos baños tienen propiedades curativas Para enfermedades reumáticas Neurológicas Metabólicas E inflamatorias Vamos a llegar ya A la de Tingo Está muy bonita Muy chévere La tinta muy alegre La tinta muy alegre por acá ¿Quema? ¿Quema mucho? Sí Ah no Uy no Pero el señor valiente Bien Salcilla negra Meclado con agua de manuscrito Y tú sabes Hacía ciencia cierta De alguien que se haya jurado Alguna enfermedad así Por bañarse aquí Bastante ¿Sí? Sí ¿Qué me recomiendas? Venir una vez al mes Claro La idea es bañarse prolongadamente Claro ¿Quieres decir eso? Al pasar tres días Tres, cuatro días Sí Un solo día Te va a hacer bien Te va a arreglar mal Pero no te va Ya Tres días seguidos A ver Eso te va a ayudar ¿No? Desinflama Bueno, este es el super spa Todo el mundo tiene que venir aquí De todas maneras Estas A vuelta desde acá Es el Cinco solos De todos los niños Para eso es este De eso es comercial Es comerciales Del mar muerto Por Dios O sea No tenemos que ir al mar muerto Ustedes piensan Que tenemos que ir hasta el mar muerto Para conseguir estos tratamientos No Acá en Chuli A cuatro horas de Lima Lo tenemos O sea ¿Y qué más quieren? Con cinco soles Pueden entrar Estas maravillosas piscinas Y con cinco soles más Ese es el tratamiento Del mar muerto Esta mascarilla Es para eliminar Manchas, acné Ojeras Y bolsas Muy bien Vamos a quedar hechas Unas pesetas Después de esto Lo malo es que no podemos Ni reírnos Trata de reírnos Voy a guiñar el ojo Es topenazo esto La cara que se vea Suavecita Suavecita Parabénazo Este complejo Cuenta con cuatro piscinas De altas temperaturas Aquí uno debe meterse Poquito a poquito Muy despacio Esta es la piscina De 36 grados Y de verdad Quemaba bastante Pero luego el cuerpo Ya se empieza a acostumbrar Lo recomendable Es estar solo 10 minutos Y luego pasar A la sala de reposo Para descansar Y relajarse Bueno, esto ha sido el final La verdad Me voy feliz de aquí De los baños de Tingo Porque realmente te relajas Y sientes que Tienes un cambio en tu cuerpo Te lo juro Que te sientes súper bien Lo que sí Les aconsejo después de hacerlo Meterse un ratito a descansar Porque sí que cambia todo Porque tu corazón Se te acelera un montón Vamos con fe Mañana vamos a necesitar Todos los que faltan Para que el día Que ustedes vengan También sepan exactamente A cual es el día Al día siguiente Tomamos un tour Hacia los baños de Huancahuasi Que se encuentran A una hora y media De Churín José Luis nos entretuvo Todo el camino Con sus historias Señor, pero de verdad Si usted conoce Alguien que se haya curado De algo Por bañarse en las aguas ¿En las pozas? ¿Sí? Los chofer fundico El viejito Dijeron que ya se va a quedar así Abolítico Ya puedes Le dijeron que no Que ya no había forma Que no había esperanza Que se convirtió Que ya se iba Para los baños de fierro Por unos días Pasó un año Empezó a caminar ¿En serio? Ah, mira Y ahora está manejando su auto ¿Qué? Está hecho Justamente en el camino Nos cruzamos con el chofer fundico Que efectivamente Estaba manejando su auto Increíble La carretera Es bastante accidentada Y de pura trocha Hola corazones Hola Isul Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Oye Oye Es una valla Ya venía Ay El terror de los baños Ay 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 Me acaban de decirte Esta piscina Me acabas para adelgazar Vamos a meternos en el acto Right now ¿Cuál es la piscina para adelgazar? ¿Cuál es la piscina para adelgazar? ¿Cuál es la piscina para adelgazar? Ahí nos vamos De cabeza Jajaja 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 Eso tiene cobalto Dice que te adelgazo Se te ponen ruedas Y yo Feliz novembro Jajaja 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 Esta piscina Esta piscina estaba tibia Pero por el chorro cae agua super caliente Que sale de las profundidades de la tierra Esta piscina es de fierro Y es recomendada para el reumatismo y las articulaciones Jajaja Miren a Eli muy graciosa protegiéndose de la lluvia Jajaja 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 Esta piscina esta porque Estaba caliente pero tampoco hirviendo como la de ayer Esta buena esta Jajaja 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 ¿Primera vez que vine a Churín? ¡Hilve! Se me la caliente Jajaja 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 Bueno la verdad que ha sido una aventura espectacular Venir a los baños de Churín En serio se los recomiendo Tienen que venir que sientas diferente miren por más que seas un poquito así Ya cuando pases el rato Son 10 minutos que te bañas y tienes que salir y descansar Y luego ya sientes solito que tu cuerpo Está feliz, relajado Como que te han quitado un peso de encima Así que me voy Feliz, relajada con este paisaje Maravilloso y bueno No se olviden de suscribirse a mi canal Comer, rezar, viajar, yo soy Naif Y los espero en una próxima aventura ¡Yay! ¡Chau! ¡Chau!